Música Camino por la acera sin escuchar la balacera Solo espera que igual me muera Voy concentrado en todo lo que ha pasado No me siento perdido más y me siento dolido Perdona mi vacancia para después despertar Y saber que no has dormido conmigo Nena hay cosas que quisiera saber Solo quisiera volver a mirarte sin estar dormido Más yo no sé que pueda pasar hoy Más yo no sé que pueda pasar mañana Más no me cabe en la cabeza deshacerse De un cuerpo de la noche a la mañana Y calma tras calma me voy volviendo loco En la boca un porro mientras rolo otro Ni estando tan volado a esas alturas Me he olvidado de tu rostro Y hoy me largo como el humo del mal boro Y mi felicidad ni siquiera lo noto Para darme cuenta con tinta la noto Tanto tiempo que he perdido Que ni sé que rollo Ni por estar drogado Ni por estar tomado Solo por el tiempo de perderlo a tu lado Pero hoy solo se queda el vato tatuado Que odia la banda y sigue vistiendo con vato Perdona morra si no he visto a tu agrado Tal vez un alboro rojo pero nunca un delicado Y todos tus recuerdos me los voy a tomar I'm singing the song for my mother Singing the song for my mother Singing the song for my mother Hoy todos tus recuerdos me los voy a tomar Y hoy solo pienso que ha llegado la hora Estamos en los tiempos que ya no se llora Si tienes heridas con alcohol se cura Parece locura pero es verdad Que ya no quedo amor mucho menos amistad Fuck no me mires a la cara si me ves pasar Porque los peores ratos me vas a recordar Y te voy a pensar Tomando una fría o estando alcoholizado Antes solicitud y hoy ni agregados Y entonces me pregunto que diablos ha pasado Porque todo este tiempo me tuviste norteado Estando colgado pendiente de un precipicio No se juega en la calle mucho menos con los vicios Y no soy abogado pero casi pierdo el juicio Mis declaraciones solo en tamaño oficio Entro en desquicio y el alma en descanso Y tomo sentado es por eso no me canso Y no es porque te alejes pero nena no te alcanzo Insomnio me encatena como un eslabón armado Canciones que hoy odio porque fueron de tu agrado Con los ojos pequeños pa' no vivir amargado Con humo en el pecho por ti no he suspirado Tal vez me ha aferrado a un amor marco enterrado Me voy sin haber perdido sin haber ganado Las cartas sobre la mesa por todo lo que he apostado Y todos tus recuerdos me los voy a tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!